Para muchas mujeres, niñas y niños, quedarse en casa durante la contingencia por COVID-19 es una pésima noticia. Las condiciones de hacinamiento en las que permanecerán por varios días serán generadoras de conflictos, violencia y abuso, señala a través de un comunicado la Asociación Civil Cancún Observa. Señala que aunque las medidas de aislamiento tomadas por las autoridades son justificadas, no se puede ignorar que también condenan a las víctimas de violencia a permanecer cautivas ante su abusador, mientras que las instancias municipales y estatales no cuentan con un protocolo homologado que brinde apoyo a estas personas, por lo que emitieron algunas recomendaciones de manera emergente. Diseñar urgentemente un plan de contingencia contra la violencia intrafamiliar con perspectiva de género y derechos humanos para apoyar a las mujeres, niñas y niños durante la actual contingencia. Diseñar una guía para mujeres víctimas de violencia de género en situación de aislamiento domiciliario. Implementar una herramienta emergente de denuncia por medio de mensajería instantánea, que permitiría a víctimas mandar mensajes de alerta con geolocalización que vincule a las autoridades involucradas. Portalecer el trabajo preventivo sin la obligación de presentar una denuncia. Brindar apoyo psicológico las 24 horas no presencial, además de promover y gestionar ante las autoridades correspondientes la liberación de recursos extraordinarios para que sea operada la presente solicitud a través de las instancias municipales y estatales correspondientes. Garantizar la máxima publicidad de la herramienta, difundiendo a través de todas las instancias de los diferentes niveles de gobierno, medios tradicionales y digitales. Otorgar estímulos laborales, fiscales, suspensión de pagos de créditos hipotecarios a mujeres que son el único sostén del hogar. Apoyos para familias trabajando en el cuidado de menores, personas con discapacidad y adultos mayores. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.